RONCA 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 Saca lo histórico, que se suelta el afero biónico El barquevento corre con el histórico y un táctico Voy a sacarlo ya que platico Pa' barrer los cuentos que se piensan que platico El mundo va a garear, que hable en el mundial Yo no lo buscaba, no lo buscaba El mundo va a garear, que hable en el mundial Yo no lo buscaba, no lo buscaba El día te toca, roca dale con el tosca Ciérrale la boca, tu es tu soca Que se tocan, que su letra su foca Dile que con nosotros tal y poca Siempre en batalla, seguido y pico Medio millón de pocas, veteando en el mismo disco Los notos a disco, tírense para un disco Estamos sonando los reyes de Puerto Rico El mundo va a garear, que hable en el mundial Yo no lo buscaba, no lo buscaba El mundo va a garear, que hable en el mundial Yo no lo buscaba, no lo buscaba, no lo buscaba La roca, dale con el tosca No eres mejor, no estás por nota Dale lo que es la alborosa y la jalosa El día es roca, dale con el tosca No eres mejor, no estás por nota Dale lo que es la alborosa y la jalosa puebloah Todos los peones, ustedes vieron cantelo Los rellenos son digo-feos Como no Madel design师 a mi Perreo Como no Madelunion Todos se miran ni perreo Juegan con mí, juegan con yo Juegan conmigo Todos los peones, ustedes vieron del poder Todos los peones, ustedes vieron de tienen Porque aquí son của mi Perreo Como no Madelieren, todos se miran ni perreo Juegan conmigo, juegan conmigo Código Matthew Esto es el fado, el canto del pino, productor del lucho de un camino, de adivin, traje ese lápado en mi, me produce y me acompaña con volación frío. Yo no te vendo, yo soy un navaje, todo el pino, el de la torta, yo soy un prenderino, él es ronca. Millones de discos vendidos, que llaman Héctor el bambino, él es ronca, y es el mejor productor del general. Un fado, 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 un fado. No te gusta, yo soy el mejor no da por notas, dale lo que lajan borotas y las arotas. Es bien ronca, no te toca, yo soy el mejor no da por notas, dale lo que lajan borotas y las arotas. No va a llavear, no se hace ninguna mundial, yo no te voy a ganar, yo soy el mejor mundial, no se hace ninguna mundial, yo no me voy a ganar, La realidad del asunto es que nos llaman los fantásticos Héctor el Bambino, Sayon, Tom Omar, Eliel, Néstor, la mente maestra Escobar, Arecaígola, Mario Dejándonos sentir, ronca Y roncamos porque podemos Porque somos los juegos del mundo Los dueños del mundo Y si ronca Aguanta Aguanta Si ronca Aguanta ¡Ronca! 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 ¡Ronca!